¿Quién la viera tan bonita con su cuerpo? Que cautiva, tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo, pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, la quiero Pero en medio de la pista Dios bendito como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarra un confesao, esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarra un confesao, esa niña me provoca Y en la tierra tan bonita con su cuerpo que cautiva Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo, pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, la quiero En medio de la pista Dios bendito como se mueve, como se mueve Vanidosa, vanidosa Vanidosa Cuando comienza a bailar esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarra un confesao, esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Que me agarra un confesao, esa niña me provoca ¡Ay, aguacoles al niño!